¿Cómo está su hijo en este momento? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Pues está estable, va mejorando de a poco. Lo veo con mejor ánimo, aunque su diagnóstico todavía es incierto porque hasta que el médico haga un estudio y determine su situación, vamos a poder saber cuándo se da de alta o qué sigue, ¿no? Pero en general su estado anímico es bueno, va mejor. ¿Podría perder el olfato, el gusto, según leía yo en declaraciones esta mañana? Pues no lo tenemos así de acierta claro porque el médico nos dijo que tampoco puede asegurar que lo vaya a recuperar. Eso no se sabe. El médico nos decía que habrá que esperar un tiempo, que puede ser que sí o puede ser que no. Eso no nos aseguró nada. Todavía es muy temprano para determinar cuáles serán las secuelas de esta agresión. Estaban el domingo ustedes comiendo unos tacos, ¿no? Sí, así es. Y de pronto llega ese sujeto, sorpresivamente venía de la calle y ataca a Andro por la espalda con un tabí, con una piedra. Sí, era una piedra, una roca, una roca como de 8 kilos, 6 a 8 kilos, una dimensión más o menos la medida, entre 25 centímetros de largo por 15 de ancho y de grueso como de 5 centímetros. Pesada, pesada, sólida. No era un tabí, que era una roca. Entonces yo no lo escuché y lo vi venir. Simplemente lo que escuché fue el rocazo en su cabeza de Andro y fue lo que me hizo reaccionar para levantarme porque no alcancé a ver nada, no sabía qué estaba pasando. Y me levanté inmediatamente para ver, pensé que era un asalto, ¿no? Sí. Cuando me levantó el tipo, como que él levantó los brazos en pos de decir, lo logré, así como hacia arriba, y me veo que me parece hecho a correr, pero al momento volteé como para encargarme intentando o así no la tinta de sacar un arma de la cintura. Entonces ahí fue cuando dije, sí, pues estoy pensando que era un asalto, pero no. Entonces se regresa hacia el otro lado para correr y agarra un tubo para atacarme. Y cuando yo agarré otro tubo, pero pues ya se me echó a correr. Y la verdad que a mí lo que más me interesaba era ver cómo estaba Andro. Me regresé a atenderlo, ¿no? Yo cuando llegué, Andro ya tenía la cabeza llena de sangre y pues se estaba medio desmayando, ya no lo decía, se desmayaba y pedía auxilio con la gente de ahí. Fue un acto terrible con la intención de matar a Andro, un hombre que estaba completamente fuera de sí. Ante las autoridades ha habido declaraciones, supongo. ¿Qué se pide? ¿Qué piden ustedes en contra de este sujeto que golpeó a su hijo, de este hombre, Siddhartha Flores García? Pues bueno, finalmente lo que queremos es que quiere tras las rejas, que no salga y que no esté en la calle porque es un peligro para la integridad de la gente, ¿no? O sea, ya en redes sociales veo que circulan otras gentes que también se quejan de haber sido agredidas por él. Entonces una mujer, por ahí me decían en el MT, que había sido lastimada de una pierna por él, creo que se la fracturó, no sé, algo así comentaron. ¿El mismo sujeto? El mismo sujeto, claro, sigue por ahí cerca, pero no había ido a denunciar. Entonces lo que pedimos es que sí es importante que lo denuncien, es lo que yo he estado diciendo en otros medios, la denuncia para que de verdad se integre bien toda la investigación y pues ya no salga este sujeto a seguir haciendo de las suyas. Pues le agradezco mucho y ojalá su hijo se recupere lo más pronto posible, sin secuelas, sin secuelas que puedan causarle, por supuesto, mayor daño del que ya recibió al ser atacado en esta, en el momento que el domingo llegaron y por poco, por poco, se lo matan, Manuel. Exacto, no, es que fue una situación, un momento trágico y terrible, la verdad es que no se lo desea nadie. Es muy duro porque pensé que se había muerto. El golpe siguió durísimo, la roca era enorme y lo hizo con, además no lo hizo nada más aventándola poco, sino con todas sus fuerzas, ¿no? entonces pensé que lo había desbocado. Pues muchas gracias, gracias por tomar la llamada, gracias por la información que nos brinda. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, Manuel Nava, el padre de Andro Nava Ruiz, de 19 años, agredido por un sujeto que veía monstruo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx